Master Music Ya 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 Donde el sistema Vila te gano En horas de soltarla Ella no te pertenece En horas de soltarla Ella siempre fue mía Ella es fanática Mi pesaje ese Porque soy el tipo Que la mata a tu bella Y yo se escucha de tu brocha Que yo si la pesaje tu piensa No te me hagan mal Lo que eso a mi no me interesa Yo la mata a palo Eso pa ti no es sorpresa Que yo soy el pocho de tu pocha Que yo soy la pesa de tu pieza Que yo soy el pocho de tu pocha Que yo soy la pesa de tu pieza Ay no te me hagan mal Lo que eso a mi no me interesa Yo la mata a palo Eso pa ti no es sorpresa Que yo soy el pocho de tu pocha Que yo soy la pesa de tu pieza Que yo soy el pocho de tu pocha, de tu pieza. Es una marca, pero mi palo la endereza. Yo la mato a tu herida y a desblochar todos los días. Sé que es difícil aceptarlo, pero tu pocha es mía. Yo la mato hasta los palos y el rico se lo hago. Yo la mato a tu herida, cosa que tú no le hacías. Y a mi casa ya te hace, porque tú perdiste clase. Ahora me haces caso a mí, porque tú no la compras. Porque ya me gusta a mí, no te pongas a ti. Si tú eres una rumpipi, si tú eres una rumpipi. Y al medio del coma, dan la moto a guagui. Si tú eres una rumpipi, si tú eres una rumpipi. Fuego, te mando a abrir. Yo soy el pocho de tu pocha. Yo soy la peza de tu pieza. No te me hagas malo, que eso a mí no me interesa. Yo la mato hasta los palos. Y eso pa' ti no es sorpresa. Que yo soy el pocho de tu pocha. Que yo soy la peza de tu pieza. Yo soy la peza de tu pieza. Yo soy la peza de tu pieza. No te me hagas malo, que eso a mí no me interesa. Yo la mato hasta los palos. Y eso pa' ti no es sorpresa. Que yo soy el pocho de tu pocha. Que yo soy la peza de tu pieza. Y contigo una nieve que delito. Ella me dijo que estaba flojito. Te la pasa firmando de malo. Mientras yo sí que se lajo rico. Se lajo rico con maná. Se lajo rico con gondura. Tengo frita en un sartén. Y arriba dándome cintura. Con el martillo la machuco. Ya le gusta que me ponga justo. Que hoy la pegue contra la pared. Y con la cara pastilla que juro le dé. Hay que le dé, que le dé, que le dé. Hay que le dé, que le dé, que le dé. Hay que le dé, que le dé, que le dé. Hay que le dé, que le dé, que le dé. Y que la dé. Mira, mira. Este que nos esconde. Estamos en esquila. 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 Oye, po, po, po. Por eso, po, 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 po. Por eso, po, po, po. Por eso, por eso, por eso. Que no te llamo en eso, po, 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 po. Y yo soy mucho de tus pochas. Yo soy la pieza de tus piezas. No te mueves más lo que eso a mí no me interesa. Yo la mato a palo. Eso pa' ti no es sorpresa. Que yo soy el pecho de tus pochas. Que yo soy la pieza de tus piezas. No te mueves más lo que eso a mí no me interesa. Yo la mato a palo. Eso pa' ti no es sorpresa. Que yo soy el pecho de tus pochas. Que yo soy la pieza de tus piezas. Que yo soy mi afenis. Me lo doy finis.